La Administración Departamental entregó ayudas humanitarias a una familia que perdió en su totalidad la vivienda por causa de un incendio. Un ingeniero civil será el encargado de construirle nuevamente su casa. La Administración Departamental entregó algunas ayudas humanitarias a una familia que perdió toda su vivienda por causa de un incendio. El gobernador de Arauca fue el encargado de la entrega. Mire, si hay algo que uno puede mitigar, porque no es la palabra ayudar, eso me parece a mí como cuando uno utiliza a la gente pobre y a la gente más vaciada, escúseme, como para sacarle uno pecho políticamente, eso no se debía hacer nunca. Pero yo quiero contar, mire, esta zona, esta vereda, ha tenido todas las dificultades que puedan generarse. Recientemente ustedes recuerdan, en época de invierno, se llenó de agua y prácticamente la gente perdió todo. Vino esa colmatación que viene todo sobre galaxias y laureles y las bocas de Lele. Y terminamos apoyando con material a muchas de la gente que estaba sobre ese sector. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que a esta familia se le entregará todo el material para que construya nuevamente su vivienda. Nosotros queremos de manera inmediata responderle, vamos a entregar todo el material, pero me parece que eso a veces puede quedarse corto. Estamos pidiendo litica inclusive al ingeniero, junto con el doctor Carlos Pinilla, que es el director, secretario de gobierno, pero la parte de gestión de riesgo y atención de desastres, es que vamos a buscar la mecanismo también para que la podamos acompañar, por lo menos con uno de nuestros ingenieros y que el material se lo lleven porque ya ver qué podemos hacer. Detrás de esto es el drama de una familia, pero también es el mensaje a una población que le ha tocado sufrirla toda. Es una época, es una zona donde hay conflictividad todavía. Y inclusive con el resurgir de las dificultades de los grupos residuales, lamentablemente esta es una de las zonas donde hay mayor presión y tenemos que garantizar. El primer mandatario de los araucanos le hizo entrega de todo el material en el día de hoy. Entonces puede contar señora con esa entrega que le vamos a hacer de manera inmediata, pero también vamos a buscar a ver cómo hacemos algo más. Las ayudas fueron entregadas por la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca. Nosotros tenemos previsto, a pesar de que hemos notado con mucha preocupación, voy a dar quejas hoy, voy a dar quejas. Esto le corresponde, el primer respondiente siempre son los municipios, pero nosotros preferimos de manera humanitaria hacerlo, no ponernos a hacer esa parte. A pesar de que no es nuestra función como tal, nosotros sí creemos que está por encima y a través de lo que hay una cápita, hay una zona, una zona en la cual nosotros a través de la gestión del riesgo se puede hacer. Vamos a entregarle lámina de zinc, vamos a entregarle cerchas metálicas, bultos de cemento, bloques de arcilla, kit de mercado, kit de cocina, kit de aseo, hamacas, sábanas, colchoneta, toldillo. Eso de alguna forma creemos que podemos mitigar parte de lo que hay de dolor. Por su parte la familia beneficiada le agradeció al gobernador del departamento de Arauca. Pues yo estoy agradecida, gracias a Dios, me escucharon mis palabras y he sido una mujer que hemos llevado mucho, el tablado ya para la vereda. Y lo siento que a mí me he quemado la casita porque no fue culpa mía ni nada, un despido. En el momento porque yo me retiré de la casa, del momento que me prendí la casa y no fue mi intención, mi culpa, no fue nada. Estamos durmiendo en una colchoneta tirada en el celo como peor que un animal. La administración departamental le asignó un ingeniero civil para que les ayude a construir nuevamente su vivienda.